Pasa mi manager y me dice Che Santi no te vayas tan tarde 4 y cuarto no me tenés que avisar nada a nadie Agarrá tus cosas y te vas Chicos 12.45 pueden bajar con su tupper y llevarse a casa Lo que sobré la comida Entonces yo estoy pagando 20 coronas de mi sueldo por día Para tener 2 comidas Me queda limpio casi 24.000 coronas Lo cual es muy buen dinero Y pienso que feliz que soy Así bien random Un día de la nada Que feliz me siento Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de un tema que me viene pidiendo muchísimo Que tiene que ver con el trabajo profesional en Europa Porque hay mucha gente que quiere emigrar Pero está dispuesta a trabajar de su profesión Así que hoy les traigo un video sobre Una persona que emigró a Dinamarca En relación a su profesión Hoy tenemos junto a nosotros a Santiago Que él vivía en Francia Nos va a contar brevemente por qué eligió ahora cambiarse a Dinamarca Y cómo fue su proceso Cómo es el trabajo ahí como profesional Viviendo en Copenhague, en Dinamarca ¿Cómo estás Santiago? Muchas gracias por estar acá presente en el canal Qué onda Pato, cómo va, un gustazo Antes de meternos en el trabajo de lleno De tu trabajo profesional ahí Comentanos por qué En su momento cuando Estábamos haciendo esa transmisión en Twitch Que estabas en Francia, en Niza ¿Qué te movió para ir a Copenhague? A vivir a Dinamarca Bueno, yo creo que fue El año pasado hablamos Fue en 2021 En 2019 yo me fui dos días de viaje Con dos amigos argentinos Que me vinieron a visitar Hicimos Copenhague Berlín Y Amsterdam Y esos dos días Dos días y medio Que fuimos a Copenhague A mí me voló la cabeza la ciudad Pero me gusta decir Que me dejé llevar Porque era verano Dije, bueno Quiero venir a vivir acá Pero yo tenía la imagen del verano Claro Así y todo Vine El año pasado En otros momentos Para confirmar Que quería venir a Copenhague Que realmente era lo que yo pensaba Que era Y bueno Me mudo Lo confirmé Vine en agosto Después vine en septiembre Y en otras épocas No tan Bien de clima Y dije Ya está Seguro Me quiero mudar acá No me importa el clima No me importa nada Me vengo Y acá estoy Bueno Si le interesa después Ir más en profundidad Y que hagamos un video En la comparativa Entre cómo se vivió en Francia Y cómo se vivió en Dinamarca Dicho por una persona Que tuvo la experiencia De vivir en los dos países Déjenos los comentarios Así nos ponemos en contacto Con Santi Para un futuro video Acerca de este tema Pero ahora vamos a Lo que nos compete En este video Que es el trabajo profesional En Dinamarca Vos ya trabajabas De más o menos Un trabajo similar Del que estás haciendo Ahora en Francia Contanos acerca de eso Exactamente Si En realidad era el mismo Pago proveedores Yo vivía en Niza Viví los últimos cuatro años En Niza En el sur A 30 kilómetros De la frontera con Italia Y encontré un trabajo Bueno Cuando recién llegué Si trabajé De algo no profesional Hasta que encontré En 2019 Trabajo en Mónaco Como Pago proveedores O contador O el nombre Que le quieran poner Y para lograrlo Simplemente Era saber hablar francés Que bueno Yo lo hablaba Porque fui a un colegio francés De Jardín de Infantes En Argentina Y después Como era un trabajo Que lo podía hacer cualquiera No me pedían Tanta experiencia Tenía un poco De experiencia En finanzas En Big Four En Argentina Y fue suficiente Y yo vine acá Solamente con mi carrera De grado Administración de empresas No tengo máster No tengo nada Solo mi carrera De grado de Argentina Y así conseguí En Francia Me vine acá a Dinamarca Y menos de un mes Después de haber llegado También conseguí Vos primero Cuando tomaste la decisión Que nos comentaste Que te había encantado La ciudad Que te había terminado De convencer De todo punto de vista Dijiste Bueno Quiero vivir en Dinamarca Empezaste a buscar En portales Llegaste Y empezaste a dejar currículum ¿Cómo fue el proceso De búsqueda laboral Y cómo fue Que terminaste consiguiendo? Empecé a buscar Como para ver Qué onda El mercado laboral De lo que yo laburo Que es más que nada Finanzas Administración Contador De contabilidad Perdón Desde Francia Yo mandaba Y nunca tenía respuestas O a lo sumo Tenía una Diciéndome que no Dije Pero cómo puede ser Si estoy aplicando No a cualquier cosa A cosas que Puedo ser un candidato Que aunque sea Vale la pena Que me llaman Para una entrevista Ni eso Y dije Bueno ¿Será que no estoy En el país? Así que bueno Estando en Francia No conseguí nada ¿Qué pasó? Dejé Francia Porque yo estaba Maníjame Que había realmente Venido para acá Dejé todo allá Familia Amigos Mi trabajo Sin tener nada acá Conocí a dos argentinos Una chica y un chico Que estuvieron en Niza Con la visa Nada más que eso Y desde cero Empecé de vuelta Me puse a buscar Más seriamente Ya que estaba acá Solamente con ahorros Y sin laburo Porque yo apliqué A la residencia Por fondos propios Así todo ese tiempo Lo gastaba En buscar laburo Y no aplicaba Por cuál es la opción De tener un laburo No profesional Acá en Dinamarca Que vos Este Lo presentás Con un contrato de trabajo Todo eso Como ya aplicaste Bueno Yo fui por el otro Por el de fondos propios Para enfocar Le recordamos a la gente Tienen dos grandes vías Para conseguir la residencia En Dinamarca Una es con un contrato laboral Y otra es presentando fondos Que tenés que tener Como mínimo 10.000 euros En una cuenta bancaria Como para demostrarlo Si vienen con pareja Y se duplica Sería 20.000 Y si vienen con chicos Tengo entendido que es La mitad O sea 5.000 por cada uno De los chicos Pero bueno Eso lo podemos hablar También en otro video Que Santi puede llegar a comentar Pueden ser dos videos Que podemos hacer a la brevedad Después cuando nos crucemos Con Santi Así que Si les interesa también Un video Sobre cuáles son los pasos A la hora de De presentar fondos Que Santi lo vio en primera persona Y nos lo puede contar también Y podemos arreglar Para otro video Continuamos Entonces vos llegaste Presentaste fondos Y ahí empezaste a investigar Yo presenté fondos Justamente como para Enfocarme de lleno El día entero Todos los días de la semana O casi todos los días de la semana A buscar laburo Sí Yo llegué El primero de noviembre A Copenhague Menos de un mes pasó A ver Apliqué a varios Y ahora vamos a ir en detalle Como dice Para aplicar Donde apliqué Y páginas Y todo Pero menos de un mes pasó Que me contactaron Che mirá Te querés ni una entrevista Y otro Vamos Era en inglés El laburo era en inglés Era una empresa danés Es una empresa danesa Pero era todo en inglés Y dije dale Vamos Tuve la entrevista Que fue más que nada Una conversación Y en esa hora me habían preguntado Dos o tres preguntas Más técnicas Del laburo en sí De la experiencia Y fue una charla Es más Hubo varios momentos Que nos acabamos de risa Por la cosa ¿Cómo decía yo las cosas? Fue bastante entretenido Te digo Y otra cosa Que me gusta también Que me llamó la atención Es que se centran mucho En la parte humana Bien Por ejemplo Yo tuve una entrevista Anterior A la del trabajo Una vez que quedé Que viene el tipo Y me dice ¿Cuál es tu relación Con tus padres? Y yo me quedé Le contesté Pero acá adentro Estaba como ¿Qué pregunta es esta? Yo la contesté De ver esto Con el puesto En el que estoy aprendiendo Claro Pero nunca me habían hecho Esa pregunta Ni en Argentina Ni en Francia Nunca Con esto voy justamente Para que la gente sepa Que no tenés que ser robots En las entrevistas Porque no hay que olvidar Que el otro es una persona Y a ver Si bien es importante Tu experiencia Creo que es un poco Más importante Cómo vas a encajar En el equipo Cómo sos como persona Claro Porque el resto Se aprende Totalmente Muy importante eso Vamos ahora A desglosar un poquito Todo esto que estuviste diciendo Primero En lo que es la búsqueda Laboral en sí ¿Por qué portal Terminás consiguiendo vos? ¿Y qué portales Por ahí Escuchaste Que otras personas Han conseguido Que decís Bueno Yo tuve suerte En este lado Pero no descarten Estos otros medios Bueno Yo cuando empecé a buscar Obviamente Me veía en grupos Por cualquier lugar Que si te ocurre Donde puedas sacar información Que todo el mundo decía Y en Dinamarca Lo principal es LinkedIn Y efectivamente Es lo principal Porque veía que Todos los días Prácticamente todos los días Había Nuevas Nuevas ofertas de laburo Estoy hablando de De nuevo Lo que hago yo Administración Contador Finanzas Todo lo que sea de eso Siempre hay algo Nuevo Todos los días Así que me metí En LinkedIn Principalmente Mejoré mi perfil Lo más que pude Pero no me cerré Solamente a LinkedIn Dije A ver Que otras Que otros portales De empleo hay también Entonces tenés Otra conocida Que es como Indeed Indeed.dk Que de hecho Está en Francia También Indeed.fr Creo que es Claro La principal es Indeed.com Y después se subdivide Exactamente Exactamente Después tenés otra Que es Ofir Y esta me gustaría Aclarar una cosa Ofir está en danés Está todo en danés Google Me lo traduce Automáticamente a inglés ¿Y qué es lo que yo hago? Y le recomiendo a la gente Cuando veas Una oferta de trabajo Que vos tranquilamente Puedes aplicar No hay que dejarse llevar Y decir Ah listo Está en danés Busca en danés No Paso Porque lo que hice yo fue Está bien Está escrito en danés Pero si en la descripción No dice específicamente Que tengas que hablar Un idioma escandinavo Por más que esté escrita En danés La propuesta Vos le mandas Que es lo que yo hice En varias veces Y una de esas veces Me llamaron Que fue en la entrevista Donde me dijeron ¿Cuál es tu relación Con los padres? Con tus padres Ah mira Te llaman Así que vos Hay que mandarse O sea En la que te preguntaron eso Fue una entrevista previa Que no termina Desembocando En el trabajo En el que estás ahora Exactamente Pero fue una entrevista Por medio del portal De empleos Ofir Ofir.dk Creo que es Sí Ahí está todo en danés Y en la que terminás Teniendo éxito Con el trabajo Que estás ahora ¿Qué portal fue? LinkedIn En LinkedIn Bárbaro Así que bueno Le voy a dejar en la descripción Después todos los portales Por si quieren aplicar Y no saben puntualmente Cuál es el portal Ofir LinkedIn o Indeed O otro que puedan encontrar Te agrego dos más Que era Jobindex También supongo Que es .dk Acá es todo Jobindex Y Working Denmark Working Denmark Una parte es Portales Para encontrar laburo Pero después Tiene otras Partes En la página Que puedes ver Bueno Cómo es llegar Y trabajar En Dinamarca Qué es lo que necesitas Toda la información Que necesites Como recién llegado Vas a encontrar Todo ahí Además Tienes ofertas también O sea es completo Es muy útil Working Denmark A tenerlo en cuenta Y en tu caso Por lo que comentás No hizo mucha falta El idioma local O sea con un inglés Comunicacional Ya estabas para una entrevista Y ahora ya metido Dentro del trabajo No sé cuánta falta Te puede hacer No saber el idioma local Más allá de que quizás Puedes ir aprendiendo un poco Pero una persona Que por ahí Tiene un poquito miedo A aprender el danés O que dice Mira yo no sé El idioma local Estuve viendo Que para trabajos profesionales Por ahí Se requiere un poquito más Por lo menos Tu experiencia Viendo Las propuestas Que hay en internet Obviamente muchas Te van a decir Hablar danés Pero muchas otras No es necesario Que lo sepas Después también Hay que tener en cuenta Que hay mucha competencia No vas a ser el único Que va a estar buscando Solamente en inglés Porque no habla danés Está lleno Está lleno de personas Así como uno Claro El laburo es en inglés Porque Es el idioma principal Por más que sea Una compañía danesa Que ahora está también En 15 países Bueno Dinamarca Hay 14 países más En Europa Más Estados Unidos Y Canadá El idioma oficial Es el inglés Claro O sea que a nadie Le va a molestar Que te salgan en inglés En una empresa Donde la mayoría Van a ser daneses Pero van a estar hablando En inglés con vos Y con todos los demás De más Yo tengo Daneses van a ser la mayoría Después estoy yo Hay un venezolano más Y después tenés italiano Franceses He escuchado portugueses Tenés alemanes Es una mezcla Pero Que me encanta Porque tenés gente De todos lados Tengo compañeros rumanos De todo De todo Y el día a día En la empresa Lo que me gusta mucho es Los daneses Entre daneses Hablan danés Claramente Pero cuando ves Que estás ahí Cambian el chip Automáticamente A inglés Y no les jode Porque vos te das cuenta Y bueno Veo que les jode Hablar porque yo estoy ahí Y quiere hablar danés Pero no puede Porque estoy aquí No No, no Totalmente ¿Vos te desentendés A veces un poco Porque no sé Por X motivo Y ellos siguen Con el chip inglés Y siguen hablar inglés Entre ellos Después te sumaste A vuelta Lo tienen casi A nivel nativo Doy fe de eso Cuando yo He trabajado En distintas empresas En Dinamarca Incluso de trabajos No calificados Porque yo no he trabajado Como profesional allá Me ha pasado lo mismo Y me gusta muchísimo Porque te incluyen En la conversación Si vos estás ahí Más allá de que no estés Directamente involucrándote En la conversación de ellos Pero te notan Que estás ahí Como en el grupo Ya sea en una mesa En un espacio común Automáticamente Para que vos no quedes Afuera de la conversación Empiezan a hablar En un inglés nativo Excelente Como si fuesen Estadounidenses Ingleses O cualquier O hubiesen nacido En cualquier lugar De habla inglesa Y después si quieren Vuelven a cambiar el chip Pero así Es como tocar un botón Como un interruptor Cosa que si yo Por más que hable Y entienda inglés Si tengo que cambiar Para incluir a otra persona Es como que a uno le cuesta Tiene que pensar en inglés Ellos lo hacen en automático Pero más allá De lo bien que hablan Me gusta mucho Como decía Santi El gesto que ellos tienen Porque no tienen por qué hacerlo Y es como que Ven que vos estás ahí Y no te quieren dejar afuera Una conversación Que quizá nunca participaste Pero con el hecho De que estés ahí Te quieren involucrar Y eso habla muy bien De todo lo que hablamos De cómo son los daneses Y quizá lo podamos extrapolar A Nórdico en general A la educación Pero por lo menos En Dinamarca Eso se nota mucho Sí, totalmente Y algo que también me di cuenta Pero bueno Eso es algo que yo lo hago Porque me gusta Y también veo que Suma A la relación Con mis compañeros Es Yo estoy aprendiendo Danés por mi Por mi propia cuenta Todavía no empecé Con los cursos Pero tengo un par De libritos acá Como por ejemplo Este Complete Danish Y a veces tiro Palabras random De la nada En danés O me preguntan algo en inglés Y se lo respondo en danés O alguna frase Que voy aprendiendo Les encanta Y les encanta Y te lo aplauden Y te lo festejan Y te contestan En danés despacio Como para Para ayudarte ¿No? Muy bien Bueno Te doy una mano Claro Para motivarte Y que sigas así Entonces yo le contesto Con una palabra Que a veces le digo Sefele Que significa Of course Seguro En danés Perdón Y se cagan de risa Porque yo siempre Les contesto la misma Porque por ahora Está limitado ¿No? Sí, sí, sí Pero no Les encanta Después tengo una colega Danesa Que se copa en todo Me dice Bueno Santi Vas a tener que aprender Una palabra danesa Por día Bueno Entonces ella viene Con su post-it Y el otro día viene Y me pega Mientras yo estaba laburando En mi pantalla Una palabra Después era una frase Y bueno La frase del día de hoy Es esta Y viene y me pega Otro post-it Tengo como siete post-it ¿Qué bien es eso? ¿Está todo? No, un genio Después me dicen Che, viste que ahora Está la fecha Esta Ahora Estas semanas En Dinamarca Pasa esto y aquello Un festival de algo O En las panaderías Se vende esto Particularmente En esta fecha Y ahora está La semana De Las luces En Copenhague No sé qué Te cuentan todo Y porque Te incluyen Te incluyen Mucho la cultura Sí El danés es mucho De llevarte a la cultura Y decir Mostrarte Mirá En esta fecha Fetejamos esto Por esto Te explica todo Te integra bastante En lo que es la cultura Y no es que le da lo mismo Al danés promedio Le importa mucho Eso de que hay un extranjero Bueno Te queremos mostrar Generalmente En la vida Desayunamos esto En esta época Por este motivo Y eso está muy bueno Porque Más allá de que te guste o no Te importe o no Es como que Imposible no meterse En esa cultura Y Y adentrarse en todo eso Que ellos mismos Te van llevando Te quiero contar muchas cosas Antes de olvidarme El tema del trabajo Bueno Ya contaste Cómo lo conseguiste Comentamos un poco De portales La entrevista Dijiste que fue más que una charla Que otra cosa Nada De tecnicismos O cosas complicadas Bueno El tema salario Puede variar muchísimo Esto de De cada profesión De cada empresa O sea No es que hay algo estipulado Como por ahí Hay un salario mínimo Para profesionales Pero cuánto vos considerás Santi Que una persona profesional Puede llegar a oscilar Como para Tener un estimativo De un trabajo profesional allá Por ejemplo No calificados Pueden rondar Desde los más bajos 12.000 13.000 Coronas No creo que ganes Menos que eso O sea Es muy raro Salvo que trabajes part time Y de un trabajo no calificado Pero si tiene un trabajo bien Mínimo 13 14 Como digamos Promedio Para 18 20 De no calificados Hay gente Obviamente que gana mucho más Los que hacen Walt Si le meten bastante Ganan mucho más que eso Pero para tener un promedio No calificado Va a rondar Por ahí Precios que estoy diciendo En coronas Danesas Y después lo pueden pasar A dólares ¿Cuánto estamos hablando De un promedio O un rango Para oscilar De trabajos profesionales Según tu experiencia Y lo que has visto Por ahí De otros colegas O de gente que trabaja Profesionalmente Yo todavía No sé Con respecto a mis colegas Porque también hay que ver Qué formación tienen Si tienen máster o no Entre ganancias O los internacionales Eso va a variar muchísimo Yo lo que sí te puedo decir Y no me jode compartirlo Honestamente Yo hoy estoy ganando Después de impuestos Después de que me saquen Ese 36 Sí 36% Me queda limpio Casi 24.000 coronas Lo cual es muy buen dinero Para una persona Para cualquier persona Es muy buen dinero Pero digo Bueno Esto va a depender mucho De qué costo de vida tengas Dónde te alojes Qué tipo de alojamientos Si vas a comer afuera Y no Pero Tranquilamente De ese salario Sin alocarte Te puede quedar Un poquito menos Casi te iría de la mitad Para guardártelo Depende de lo que hagas Bueno Depende Si tenés un departamento Para vos solo Un departamento Según nuestra experiencia Para decir un dato rápido Para que la gente Que está al otro lado Tome en consideración Si no están muy amigados Con coronas danesas Un departamento Para nosotros solos Con mi pareja Pagamos entre 10.000 Y 12.000 coronas Dentro de toda buena zona Un buen departamento Si van a una habitación De 3.500 coronas Va hasta 5.000 como mucho Pero más o menos Va a oscilar por ahí Para hacerse más buena idea De los gastos Después en comida Bueno Pueden gastar Desde 200 coronas Si van a Fugger y a los tachos A Si gastan un poquito más Hasta 2.000 coronas Más de 3.000 coronas No van a gastar Después bueno En supermercado Tengo videos después de esto Si lo quieren revisar En la lista de reproducción Pero para que vayan sumando De como un salario profesional Que oscila más o menos en eso Te va a sobrar bastante por mes Para viajar Para comprarte ropa Para todo Por lo tanto una vida Si bien el costo de vida Es bastante elevado Como digo El tema de tener un salario alto En Copenhague Y la marca en general Igual que los nórdicos Te permite tener una vida Bastante abultada Por lo tanto no le tengan miedo A los países nórdicos en general Con el tema del costo de vida Es alto Porque los salarios Son muy abultados Hasta incluso los no calificados Así que bueno Esta no es la excepción Bueno vos justamente Cuando recién te pusiste a hablar De los precios de alojamiento Una vez que me confirmaron En este puesto Incluso antes de tener Mi primer día de laburo Ahí me puse a buscar alojamiento Porque yo estaba en una Estaba en una habitación Que una amiga argentina Me dejó por tres meses Que se fue A Argentina De vacaciones Pero Me puse a buscar Y dije bueno Voy a tener este sueldo Después de impuestos Y siendo que En el alojamiento Es algo que yo considero Es donde voy a estar viviendo yo Todos los días de mi vida Así que prefiero gastar Un poco más ahí Pero estar cómodo Y entonces Me puse a buscar Y ese mismo precio Que vos dijiste recién Yo estoy pagando ahora 10.500 coronas Muy bien Tengo una habitación Una habitación no Un departamento Para mí solo De 56 metros cuadrados Creo que es Porque tenés la entradita Bueno Muy buen precio Departamento de Danese Bien ¿En qué zona? Tengo en Ama Amager Perdón Bien, bien, bien Sí, sí Que ellos le dicen Ama Ama O sea se olviden De todo lo que siguen La palabra Estoy cerca De Ama Tengo living Cuarto separado Cocina separado Tengo un balcón Por allá Otro igual Como justo acá Y pago 10.500 Y después de pagar eso Que me quedan Como no sé 12.000 coronas Me quedarán Para el resto del mes Más o menos 13.000 coronas Sí Después de gastar alojamiento Pero La suerte que tuve yo En el laburo Es que Te dan la comida De lunes a viernes Hay una cantina Bien De la cual te sacan solamente Cuando vos te anotás Decís Sí No es gratis Pero vos decís Sí, yo voy a comer en la oficina Te sacan del sueldo 20 coronas Pero 20 coronas No es nada No, nada Y a eso Tenés que tener en cuenta Que la comida que sobra Porque bueno Vos ya sabés Ya lo hablamos En la oficina que yo trabajo En la empresa que yo trabajo Que se ocupa justamente de esto Cuando sobra comida Dijan Chicos 12.45 Pueden bajar con su tupper Y llevarse a casa Lo que sobra de la comida Entonces yo estoy pagando 20 coronas de mi sueldo Por día Para tener dos comidas 10 coronas Por comida Excelente Tal cual Y no es cualquier Boludez Es bien cargado A tener Carnos vegetariano Carne Una baguette Pan Y picadillo No, tenés Para elegir Así que es un golazo Es un golazo Golazo Y ya que mencionás Bueno Uno de los beneficios De estar Por lo menos En esa empresa Que a todo esto Se me ocurrió hace un ratito Y dije bueno Después nos pusimos a hablar De otro tema Si quieren saber Puntualmente Cual es la empresa Que está trabajando Santi Que es una empresa Reconocida Allá en Dinamarca En general Lo van a ver En el video siguiente Que voy a subir con Santi Así que si están Manija ahí Suscríbanse al canal Y estén atentos Al próximo video Que vamos a subir con Santi Que vamos a desglosar Porque esta empresa En la que está Santi Te puede beneficiar Mucho a vos Más que nada Al inicio No solamente a Dinamarca Porque nos puede estar Viendo gente Que tiene pensado Ir a Francia España A otro lado También te puede beneficiar Así que atentos No solamente a este video Sino al que viene después Porque seguramente Te va a beneficiar Contame Detalles Que yo en realidad Lo sé Porque Santi Me nos contó Por Instagram Que no lo podía creer Típico de cualquier Manija Que llega a Dinamarca Y empieza a vivir Todo ese tipo de cosas Y empieza a ser angelitos Babiando en el piso Los detalles Que te hacía la empresa Que esto no se ve O se ve en muy pocos lugares Del mundo Yo no lo he escuchado De muchos lados Detalles Que no tienen por qué hacerlos Con una persona Que acaba de entrar En la empresa Y bueno No le adelanto más nada Lo dejo que Santi lo cuente Sí Eso fue Apenas llegué Me siento en mi escritorio El primer día de laburo Y hay un Bueno Con el logo En un cartoncito Con el logo De la empresa Y Y una Un mensaje De tres Cuatro líneas Diciendo Hola Santi Este Bueno Bienvenido A la empresa Este Bueno Un mensaje Bienvenida Pero Muy copado Pequeño detalle Pero me encantó Me quedé Me quedó eso en la cabeza Por la semana entera Les comenté a mis amigos A mis A mis familiares Todo Y la firma Y la firma Tus colegas No sé Y dos corazoncitos Y no sé Es un detalle Que sí Me encantó Otro detalle Por ejemplo Fue El de los chocolates Contá Ese quiero que cuente Ese es el que iba a contar Ese es el que iba a contar También Pero Pero es el de bienvenida Me encantó también Por eso lo quería mencionar Claro Es un detalle Que vos decís Bueno Capaz que ahí En otro lado No le sorprende tanto Pero digan la verdad En los trabajos en que usted ha estado En cuanto le han hecho un cartelito de bienvenida Que parece una estupidez Pero volvemos a lo mismo Es el gesto Es que para la empresa Vos sos alguien Y te están haciendo una bienvenida A su manera ¿No? Cada uno Seguramente debe pasar en otras empresas Danesas Algo de ese estilo Pero digo En Argentina Por lo menos no estamos acostumbrados Que entras a trabajar Al contrario En muchos te hacen la vida difícil Que decís Bueno Sos el no Y tenés que pagar derecho al piso Así que esos pequeños detalles Se valoran mucho No me pasó en Argentina No me pasó en Francia Me pasó acá Que no significa Que no te vaya a pasar A alguno de todos ustedes En algún otro país Pero el gesto está Porque bueno Los daneses son así También son buena onda Y bueno El otro gesto El de los chocolates Es porque Cerramos el año 2021 Financieramente Y al día siguiente O al lunes siguiente Llegó y había Un paquete de seis chocolates Con un mensaje Que espera Porque lo tengo acá Vamos a ver Dale a ver Te iba a decir Que si no Me pasaba la foto Lo iba a poner acá Pero si lo tenés ahí Excelente Lo hacemos en vivo Tengo Bueno acá está El coso de la empresa Y atrás Tengo Arriba del coso de chocolates Me dejan esto Dice Have a nice weekend Have a nice weekend Que tengas un lindo Detalle Un detalle Pero me encantó Me encantó Cómo no Claro Sí Son cosas inesperadas Aparte Que no te esperaba Que ese día Me imagino Fuiste ahí Y recibiste esos chocolates Bueno En ese ambiente Trabaja Santiago Esa era la idea De contarles esto Porque yo justamente Sabía Él ya me lo había contado Y me pareció bueno Que él lo cuente Para que vean Como además de obviamente Trabajar Porque cuando llega el momento Él se pone las pilas Y trabaja Son gestos Son detalles muy buenos Y recuerdo también Que Santi Le voy a dar el pie Para que lo cuente ahora Cada tanto Él me mandaba Más que nada Al inicio Que no podía crear El buen ambiente laboral Que había Y esto es lo que yo Les quiero transmitir A ustedes por medio De Santi Que él lo cuente Que me acuerdo De un caso también puntual Que él me dijo Que el jefe Le dijo ¿Qué haces trabajando Hasta ahora? Anda No me acuerdo Qué hora era O cómo fue Pero que ¿Dónde se dio eso? De que el jefe Que muchas veces Estamos acostumbrados En Latinoamérica Digamos una verdad Puede haber excepciones Pero digamos una verdad En Latinoamérica Estamos muchas veces Acostumbrados a trabajar Un poquito más Y no vaya a pedir aumento Ni nada Porque ya saben Cómo es la situación Y allá te dicen ¿Qué haces trabajando Hasta ahora? Anda a disfrutar No me acuerdo cómo fue Pero él no lo podía creer Y me va a poner Y me dice Pato te quiero compartir Esto que acaba de pasar Y me lo contó Yo no lo podía creer Contarle a la gente Mirá Antes de contar eso Voy a contar la que pasó antes Que fue la primera semana Cuando yo Cuando yo estaba Cuando empecé a laburar Nada Estoy ahí Ya eran las 3 de la tarde Y bueno Una de mis managers Que tiene hijos Para que sepan La gente que tiene hijos Suele irse antes 3 de la tarde Algunos 2 de la tarde Se van antes Y no necesitan De explicaciones Ni nada Que no sorprenda Mirá que bien Entonces Pásalo a mi escritorio A las 3 de la tarde Y me dicen Che Santi Porque me dicen Santi Y le dije Dígame Santi No me digan Santiago Y se cagan de risa Hasta así que El más capo de todos Me llama Santi Son bastante De trato Friendly Amigable No me salía Sí Y me dice Che no te quedes Mucho tiempo Yo miro así Y a las 3 Y digo bueno A todo esto Un breve paréntesis Vos trabajás generalmente ¿Cuál es tu rango horario? ¿Lunes a viernes? ¿O cómo es? Ah es tan flexible Yo personalmente Digo Prefiero llegar a las 9 Y a las 4 y media me voy ¿Pero cómo Cómo yo prefiero llegar a las 9? ¿Cómo no elegís vos? ¿Cómo es eso? ¿Te preguntan a qué hora querés llegar? ¿Cómo es eso? Casi como que sí Porque al principio me dijo Bueno a qué hora llego A las 8 y media me dice Después de a poquitito Empecé llegando un poco más tarde Porque bueno A mí me gusta dormir Como mucha gente Pero A las 9 llegaba Y hay gente que llega más tarde Hasta mi manager A veces llega más tarde Pero luego de la entrevista Esa que él Te dice bueno listo No te interesa A partir de la semana que viene Ya empezás a trabajar Queda en un horario ¿Cómo fue eso? Sí bueno ahí sí Y ahí les caí No sé a las 8 O 8 y media ¿Pero cómo les caí? ¿No hablaron de horario? Sí 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 Hablamos de horario Pero no me acuerdo Creo que fue a las 8 y media Creo que me dijo Sí yo le pregunté Por mensaje Le mandé un mensaje Y la semana le dije Bueno a qué hora te caigo Con otras palabras ¿No? 8 y media Bueno listo Y empecé a quedar A las 8 y media Las primeras semanas Y después dije Veía que era todo tan flexible Que gente caía A las 9 y media Otros a las 7 Otros a las 7 y media Ya fue Llego a las 9 Así duermo un poquito más Fuiste tanteando Que los demás lo hacían Claro Como que era natural ahí Pero después te voy a decir algo ¿Por qué no hay que preocuparse Tanto por llegar a las 9 O a las 9 y 2 Ya es tarde? No eso no existe Ya te voy a decir Pero bueno Volviendo a la pregunta Que me hiciste antes Pasa mi manager Y me dice Che Santi No te vayas tan tarde Y le digo Bueno a las 4 y media Me pone esa cara Y yo digo Uh Le dije muy temprano 4 40 No 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 3 y media Le digo Sí sí Como dándome a entender Que no era tarde Como era No era normal Y dije 3 y media No 4 Perdón 4 de la tarde Y me daba a entender Con su cara Si yo le decía A las 3 y media Me decía Sí 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 A las 3 y media Pero no me dio Para Para tanto ¿Sabes qué me vas a acordar Un sketch de Presta El pelado Que cosas que no te van a pasar En tu puta vida Que vos decís Sí Vos decís Que al jefe Diciendo Te parece El jefe diciendo Che no te vayas muy tarde hoy Me parece al revés El que quiere que se vayas antes El jefe ¿Dónde se vio eso? Una locura Exacto Y bueno La que yo te conté Hace poco Por Instagram Fue que Era justo antes Del cierre del año O sea que me quedaba Un poco más Pero el quedarse Un poco más En una empresa como esta Acá en Dinamarca No es como en Argentina Que te quedas hasta las No sé 7 de la tarde 8 o A nacer hasta qué hora Depende de qué empresa labures Eran las 5 de la tarde 5 y media Si querés Como mucho Como mucho Sí Y la manager me dice Es otro Santi Pero vos ¿Qué onda? Pensás quedarte a dormir acá Yo miro así El reloj Y digo 5 y media 5 y cuarto No, no, no Ya me voy Y nada Agarré mi cosa Y me fui No me esperaba Que me digan A las 5 de la tarde Che Me iba a entender Como que ya era tarde Digo ¿Cómo no te fuiste todavía? Claro 5 de la tarde ¿Entendés? Qué bárbaro En pleno cierre del año Cierre financiero del año Me imagino Me imagino la gente Que trabaja Trabaja a morir Como contadora Allá en Argentina O en muchos lados Vos mismo quizás Trabajaste en Argentina De eso Y viviste lo que era La diferencia es abismal Así que Encima de todos los beneficios Que estamos nombrando Encima da gusto Porque Imagínense En un ambiente de ese estilo Después obviamente Trabajan No es que están Boludeando Pero Da gusto Esas pequeñas cosas Esos gestos Que hacen que No sea tan rutinario Todo A veces te queda un poquito más A veces un poquito menos En el medio van pasando cosas Tenés buena relación Con tus compañeros Tenés un buen sueldo Estás trabajando De lo que a vos te gusta No es que estás haciendo Un trabajo no calificado O sea Son todos beneficios Que Realmente una persona Se puede ir acomodando Quizás al principio Como Santi hizo en Francia Pueden arrancar Como un trabajo no calificado Y después se pueden ir acomodando Van agarrando experiencia Así que Es algo muy interesante Para las personas Que proyectan Dicen Bueno pero yo no quiero Limpiar copas No quiero hacer delivery No hace falta que hagan eso Toda la vida Pueden empezar Haciendo alguno de esos trabajos O si tienen suerte Y están comprometidos De entrada Pueden tener Tranquilamente Una salida profesional A algunos les tarda Más que otros Pero claramente Que lo pueden conseguir Y bueno Antes de que retomes Un día le digo A la manager Che me puedo ir Un poco antes Porque a las 4 y cuarto Le digo A las 4 y cuarto Me puedo ir un poco antes En vez de 4 y media Me voy a las 4 y cuarto Y mi manager Me dice Si, si Obvio Al día siguiente Viene mi compañero Venezolano Me dice Santi Te escuché ayer Que le pediste Para irte un poco antes A las 4 y cuarto Y la mina Por mi manager Capaz de estar pensando Pero que me pidiste Porque es tan normal Irse a las 4 y cuarto Una vez que ya son Las 4 y la tarde Cualquiera se va Y nadie tiene que pedir Explicaciones de nada Pero yo vino de Argentina Y Francia Y dije Bueno capaz Tengo que avisar Y él me dice A no ser que te vayas A las 3 de la tarde 4 y cuarto No me tenés que avisar Nada a nadie Agarrás tus cosas Y te vas Y me quedé como Me imagino ese día Volviendo vos No sé si Usás bicicleta Transporte público O sea Volviendo a tu casa Maquinando Después de eso Diciendo ¿Sabes cuántas veces Llevo a mi casa Acá al departamentito Este Y pienso Que feliz que soy Así bien random Un día De la nada Que feliz me siento Así que No es chamuso No es chamuso Y se escuchan Los gritos Tuyos en la casa De los vecinos Se escucha los gritos De Santi Que bien Copenhague Que bien Dinamarca Que bien Dinamarca Claro Pero te digo Una felicidad O sea que No es cliché No es mentira Cuando lo ves Por internet Cuando la gente dice Los países nórdicos Son los más felices No sé qué Se siente Te juro que Cuando se Cuando se te dan las cosas Porque no todo el mundo Que emigra Tiene Color de flores Por todos lados Pero entiendo perfectamente Porque hay una Probabilidad De que te salgan las cosas bien Muy grande En todo este tipo de países O sea La tenés que cagar mucho Tenés que tener Mucha mala leche Para que en estos países Tratando de hacer las cosas bien Y metiéndole tu parte De esfuerzo No te vaya bien En lo que vos querés hacer Te quería hacer una pregunta Para cerrar el tema De trabajo profesional Que esta le va a interesar A la gente Porque siempre saltan Con anécdotas muy buenas Cuando hago este tipo De preguntas Algo que te haya llamado La atención Que no esperabas Diferente A lo que es por ahí A lo que estamos Acostumbrados En Latinoamérica En lo que es el trabajo En sí Algo que te haya impactado Sí 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 Hay algo que te puedo contar Este Viste como hay mucha gente Que habla sin saber Sí Con esto Lo que yo quiero decir Es que muchos Te van a decir Ay los daneses No digamos los daneses Los escandinavos Los escandinavos son fríos Y Y vos muy bien sabés Que no son fríos Al principio Son un poco más reservados Sí Pero a medida que vos Los conocés Pasás días Semanas Con ellos Empiezan a tomar Más confianza Y yo Llego a un punto Que uno de mis compañeros Que es danés Es un poco más grande Que yo Tendrá un par de años más Ya estamos en un nivel De confianza Que jodemos A veces me acerco yo A su escritorio Está justo al lado Igual En el mismo pasillo A veces se acerca A él a preguntar ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Ni siquiera para pedirme algo ¿Entendés? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Así de la nada Este Y no sé Cuando vamos a almorzar Le digo ¿Vos no comés la torta? Me la das a mí El otro día Deja en el chat General de la empresa Cuando alguien está En home office Y no tiene el almuerzo De ese día Dice Gente Estoy desde mi casa hoy Agarren mi almuerzo Pero La torta Se la dejan a Hashtag Santi Finanzas Que no sé qué Y me hashtaguea a mí Y eso lo ve Todo el mundo Que está en la empresa Y otra de las colegas Danesas Me etiqueta Me dice Nació un nuevo Bromance La palabra Bromance ¿Este la tenés? Sí, sí, sí Y no entendía A qué se refería Y ahí voy al post De este colega mío Que me dice Dejen en la torta Dejen en la torta a Santi Y jodemos A ver si le hago joda El otro día Le pegues post-it Por todos lados Le hice un dibujito De así nomás El tipo lo pegó En su pared Al lado suyo Toman confianza Y son re copa Son re copa Son jodones También Son muy buena banda Yo me siento Re común Muy común Yo pienso que mucha gente Asocia De que son fríos Por el tema del clima O que tienen una forma De relacionarse diferente Pero no Cuando lo conoces Te das cuenta De que Hasta muchas veces Son mucho más Abiertos A tener una conversación Que el típico latino Que en muchas ocasiones Por ejemplo Yo he contado Que me iba del trabajo Y me decían Que tengas un buen partido Porque sabían Que yo iba a ver Un partido de la Champions Y yo no soy De decir eso Quizás ustedes tampoco Le dicen a un compañero De trabajo Che que tengas un buen partido Porque se va a la cancha A ver un partido O porque va a ver Un partido en televisión De la Champions Son gestos buenos Que ahí te das cuenta Que no son nada fríos Solo que es diferente Y bueno Es lo que bien decía Santi Quería que comentes Para cerrar En todo esto Que es el ambiente laboral Y demás Una tradición danesa Una costumbre Por así decir Que tienen los días viernes Los días viernes Las horas de trabajo Sí Los días viernes Es viernes de pizza Además de los viernes de pizza Muy bien Qué bien que estuviste ahí Viernes de pizza Tienen el famoso Friday bar Que en la cocina Tienen una heladera Que es Para torre de la semana Y tienen una segunda heladera Incluso hasta una tercera Llena de birras La mayoría con alcohol Tenés sin halcón Para quien quiera Y gasosa La más conocida acá Es la famosa Faxe Condi Que es Yo tengo una obsesión Con esa Sí Que no es cerveza Esa Sí No Eso es más como una Sprite Más o menos Sí Muy similar Pero ya Cuando es viernes Tres de la tarde Ya cada uno va Agarra su birra Algunos Si necesitan trabajar Un poco más Siguen trabajando Mientras toman su birra Y otros Se juntan a hablar Ahí en el medio De la oficina Tengo colegas Que ponen música El otro día Pusieron una de los Backtrip Boys Estábamos ahí Cantando Bailando Por todos lados Y eso se reduce Digamos El horario laboral Se reduce El horario laboral El día viernes Y la gente Se va un poco antes También Pero a esa hora Como está el Friday Bar Y a la gente le gusta Porque te estás sentando ahí Agar con tus colegas Tomando una birra Es como Lo que hace después El laburo Pero en la oficina Con tus colegas Si vos generalmente Te vas del laburo Cuatro, cuatro y media Te estás yendo El viernes ¿A qué hora arranca El Friday Bar? El viernes arranca A las tres Y hay gente que sí Ya se va Incluso a las dos de la tarde Tal vez Pero Esto de los Friday Bar Es algo que se hace Mucho en las empresas Danesas Y la verdad Que está bueno Porque la idea Es juntar A gente Que tal vez No suele Juntarse Durante la semana Por ejemplo Yo estaré con los de finanzas Y capaz con los de ventas O con los de tech O IT Perdón O marketing Yo no tengo tanto Por qué juntarme Eso del Friday Bar Hace que Se junten más Y justamente Lo que pasó Ahora esta semana Como tenemos Una de esas Una de esas Heladeras Por cada piso Tenemos tres pisos Nosotros Viene la manager De la oficina Todo lo que está Con la oficina Que ella se ocupa De eso Se lleva la heladera O tenemos las cervezas En nuestro piso Y lo sube al cuarto Y todo el mundo A él le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y la mina dice Estoy subiendo La heladera De su piso Al cuarto Para que toda la empresa Piso dos Piso tres Vayan todos Al cuarto piso Y se junten Todos en el cuarto piso Así no Así no se queda Cada uno En su piso Con su grupito De siempre Muy buena idea Te salgan De tu confort Te mezclas Con otra gente Y hacen sociales Qué bien Y esto que Está comentando Santi No solamente Propio de los Trabajos Calificados O profesionales Porque Esto que dice Yo también lo viví La empresa Takeout Que es la empresa Delivery Que yo comenté Tengo videos En mi canal Hablando de cómo Fue ese trabajo Trabajo sumamente Simple Que puede hacer cualquiera No hace falta Que sea profesional El trabajo Es como cualquiera De cabetería Y los días viernes También Tenían una heladera En que uno agarraba No solamente Si quería cerveza Si quería un refresco Había gente Que se hacía un café O sea Tenés libre Y también Sumamente relajado Y se prestaba mucho Para que Bueno La gente socialice Y demás Yo generalmente Aprovechaba para Tomar los últimos turnos Y trabajaba más Pero cuando llegaba Me encontraba ese ambiente A veces agarraba Algún refresco Y me llevaba Pero si quería llegar Y socializar Justamente estaba ese ambiente Así que No solamente En las grandes Empresas danesas Sino que es probable Que quizá Es una empresa Delivery Como me tocó a mí O cualquier otra empresa Y veas Esto presente Que decía Santi En la mayoría De las empresas danesas Para cerrar Santi ¿Qué le dirías A esas personas Que tienen pensado El día de mañana Ir a trabajar De forma profesional A Dinamarca? Como un mensaje final Para todos los que se quedaron Y que entraron al video Buscando información Acerca de cómo es un trabajo De otro país Te pones a buscar trabajo Y tener la suerte De encontrarlo Porque siempre un poco Esa pizca de suerte También hay que tener Entrar en LinkedIn En el momento justo Que apareció justo Esa oferta Que capaz te cierra Completamente Por eso hay que estar No te digo Todos los días Pero casi Invertir mi tiempo Para no dejar pasar Ninguna chance Pero si sabes inglés Fluido Aunque sea a nivel Comunicacional Es suficiente Después También necesitarás Tu experiencia De trabajos pasados Y de nuevo Yo no tengo máster No tengo estudios En Europa Tengo mi carrera De administración Empresas En Buenos Aires Y nada más Buenísimo Santi Muchísimas gracias Por todo lo que Nos comentaste Difícil luego De esta entrevista No tener ganas De ir a trabajar A Dinamarca Así que bueno Espero que le haya Aportado valor Le voy a dejar Las redes de Santi Abajo en la descripción Y esperen El próximo video Que vamos a hacer Con Santi Que él va a contar En qué empresa Trabaja Y por qué Esa empresa Te puede beneficiar Nos encontramos En la próxima ocasión Chau 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 Chau